¡Suscríbete al canal! Una especie de alternativo, sección cortita. Simplemente aparte para ponerme a prueba, pues también traerles un poquito de contenido diferente aquí al canal. Y pues bueno, en el episodio anterior hicimos un combate clasificatorio con tres legendarios. Nos las rifamos con Metagross, Mandibus y Blascephaloon. Honestamente fue pura chiripa porque con Mandibus lo había arruinado. Pero Blascephaloon, pues también hizo lo suyo, también hizo lo suyo. Pero Metagross fue el salvador, señores. Así que estoy muy aliviado y me siento muy feliz de haber logrado tal cosa. Porque Blascephaloon en realidad no es un legendario, es un Pokémon especial, es un ultraente. Entonces, por así decirlo, estaba como que en un nivel inferior casi casi del contricante anterior. Y bueno, pues el día de hoy vamos a hacer otro combate clasificatorio. Después de la victoria anterior ya tenemos por lo menos 11 victorias, 12 derrotas. Es un buen numerón. Digo, tampoco les mencionaba también que no me considero una persona súper profesional en esto del competitivo. Digo, a pesar de la gente que hay con tanta experiencia siendo competitivo desde los juegos anteriores. Entonces, yo apenas podría decirse que estoy casi todavía terminando de dar los primeros pasos, güey. Entonces, poder hacer algo con gente que ya tiene tiempo de experiencia es como guau. O sea, se siente chido. Estoy a punto de empezar el combate contra Mr. Fairy. Ok, de rango 5 igual que yo. Ok, vamos a ver qué tiene Mr. Fairy. Y volvemos con los legendarios. Y está justo el legendario que nunca he podido derrotar. Ese Kyogre puede que me joda completo, eh. Ok, estamos viendo un acero hada tipo agua, tipo eléctrico volador normal, agua tierra y volador tierra. Ok, tiene dos Pokémon de tipo tierra. Si tan solo tuviera algo de tipo planta, maldita sea. Ok, este está complicado porque si... A ver, no... Honestamente, por como tiene los Pokémon... A ver, Zacian va a estar sí o sí y Kyogre también es muy probable que esté. Pero, ¿cuál podría ser su tercer Pokémon? Yo le apuesto o al... Tornados. No, honestamente todos. Para mí los tres genios son Tornados, güey. Nunca me aprendí los nombres. Eh, o puede ser Tornados o puede ser Zapdos. Porque estaría raro que trajera a Porygon. A ver, Porygon tiene sus técnicas, pero los Pokémon legendarios que tiene ya son lo suficientemente buenos. Ah, oh, ok. El asunto estaba tan intenso que mejor no se llevó a cabo. Ok, vamos a buscar a otra persona entonces. Ok, ya se ha encontrado un contrincante. Vamos a pelear contra Hongxin Wong. Ya, ok. Tenemos más legendarios. Tenemos a Cobalion, creo que se llama. Rilaboom. Tenemos a Zapdos, Tapufini, Groudon y Rayquaza. Estamos hablando de un lucha cero, plantas, eléctrico volador, agua hada, creo recordar, tierra y dragón volador. Está muy, muy, muy distribuido, pero entre Rayquaza, Groudon y Rilaboom son débiles contra Glastier. Así que voy a llevarlos por mayoría de categorías. Aparte que me puedo defender con Zapdos y con, bueno, con Cobalion. Honestamente no me acuerdo cómo se llama ese Pokémon, pero contra ese Pokémon no sé si me pueda defender así. Por cualquier cosa, también voy a llevar a... ¿A quién sería bueno? Creo que Metagross también podría ser muy útil. Y voy a llevar también a Charizard, no vaya a ser. Me suena que voy a necesitar mucho Charizard. Así que vamos a ver qué tal nos va en este combate, señores. No sé qué Pokémon vaya a usar. Puede que me sorprenda, pero también puede que no. Oye, qué chula está esa tarjeta, güey. Qué chula está esa tarjeta, güey. Todavía necesito hacer lo de la nieve de la corona porque borré esta partida y casi no tengo nada. Entonces hay que renovar cosas, ¿ok? Saca a este güey. Honestamente no me acuerdo cómo se llama. Pónganmelo en los comentarios ahí. Y también ríanse de mí porque no me acuerdo cómo se llama. Ok. Si mal no recuerdo eres lucha a cero. Efectivamente. Ok. Podría hacerle a Bocajarro, pero me estaría dejando vulnerable. A un ataque más peligroso. Podría cambiar, pero si cambio, yo creo que lo mejor sería Charizard porque no creo que tenga algo de tipo roca o de tipo eléctrico. Creo que sí voy a cambiar porque Glastier sí es muy vulnerable contra el lucha y contra el acero, entonces no me la voy a jugar. Glastier no es veloz. Glastier no es veloz. Y tampoco tengo espacio raro como para que tenga mayor prioridad. Así que, mofa. Eso me confunde, ¿no? O sea, me aumenta las características, pero me confunde. O tal vez no. No sé qué hace, mofa. Creo que me negaba un ataque, pero... ¿Cuál ataque exactamente? Vamos con Onda Igne a ver si puedo acertar algo. Creo que lo más probable es que cambie. Es muy probable que cambie, aunque si no cambia puede que me siga fastidiando las características. En ese caso, podría aprovechar el próximo turno para cambiar a Metagross y así que no tenga las características tan... Desalineadas, por así decirlo. ¿Qué vas a hacer, carnal? Ok. Onda Trueno. Me va a paralizar el maldito. Saben, con las parálisis, con las confusiones y todo, he tenido una mala suerte de la chingada. Ok. De buenas no se paralizó. ¿Lo mata? Uy, se quedó... Banda Focus. Banda Focus. Me lleva la chingada con la banda Focus. Ok. No hay problema. No hay problema. No hay problema. Me sorprende que no se haya paralizado. Podría hacerle Vendaval nomás para cubrir. Espero que no te paralices. Vendaval también tiene muy poca probabilidad de atinar. No debe haber hecho eso. Tramparrocas. Uy, este güey me va a joder todo el equipo, güey. Menos mal no traje a Mandibus porque a Mandibus sí le afecta este tipo de cosas. Así que Vendaval. No lo falle y no se paraliza. Increíble. Increíble este cabrón, eh. Por cierto, este es un Charizard de evento. Que creo que lo utilizaron en un torneo oficial. Pero personalmente no me gustó tanto como estaba construido, por así decirlo. Así que obviamente lo moldeé. A un Charizard más a mi gusto. Que digo, me hubiese gustado haberle puesto Rayo Solar, pero no encuentro la maldita MT. Y la verdad no sé si lo puede aprender. Creo que sí, pero pues eso. No he podido enseñarle Rayo Solar. Ahora, ¿quién vas a sacar, carnal? Se lo está tomando muy en serio, eh. Creo que se la puse un poquito. Me da la sensación de que trajo a Rilambum. Y que trajo... No sé si al Rayquaza o al Groudon. Tapufini. Ok, esto es peligroso. Porque Tapufini es Agua Hada. Ok. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? A ver, voy a hacer protección para ver qué tiene. Sí, sí. Voy a hacer protección para ver qué tiene. Y de ahí voy a ver si cambio o no cambio. Porque tampoco me quiero arriesgar con las trampas rocas que hay. Hidrobomba. Necesito cambiar. No, ya necesito cambiar. Pero aquí en cambio. Creo que con Metagross podría ser la opción más... Sí, Metagross es la opción más indicada. Así que vamos a cambiar a Metagross. Probablemente también ella... Bueno, él más bien. Se espere que cambie a Metagross, tal vez. Bueno, no sabía que tenía Metagross. Así que ahí estamos. Ok. Metagross, por favor, aguanta la Hidrobomba que te va a hacer. Hidrobomba tiene probabilidades de fallar. Así que hay que cruzar los dedos para ver si llega... ¡Ay, a la bestia! Me hizo un crítico. No te lo creo. Y creo que Tapu Fin es más rápido. ¡Oh, no! Creo que Tapu Fin es más rápido. ¡Ay, maldita sea! ¿Qué va a pasar? ¡Uy! Esto es un problema, ¿eh? Pues cambiar no es una buena opción. Porque aunque cambie y traiga de vuelta a Metagross... Probablemente el Tramparrocas lo va a terminar matando. Entonces no tiene caso cambiar. Sería un desperdicio. ¡Ah, soy más rápido! ¡Mátalo de una! ¡No creo, bro! Bueno, mitad de vida, mitad de vida. ¡Truco! ¡Gracias! ¡Me quitó la cinta! Digo, los ataques van a ser menos fuertes. ¿Cola Pluma? ¿Qué es eso? ¿Qué es ese objeto? ¡Cola Plumea! ¡Plumea! ¿Qué hace eso? Quiero ver qué hace eso. ¿Qué hace eso? Datos. ¿Qué hace eso? Es muy pesado. Ya sé que el Pokémon que la lleve se mueva más lento. ¡Oh, no! ¡No me jodas, carnal! Si de por sí Metagross es lento. Oh, creo que debía haber hecho el Gigantamax. Pero no me la quería jugar, güey. ¡Oh, lo falló! ¡No me lo creo! ¡En tu cara, maldito! ¡En tu cara, güey! ¡No lo mató! ¡No, no lo mató! ¡Oh! ¡Oh! ¡La suerte! ¡Por Dios! ¡La suerte! ¡No lo puedo creer! ¿Qué hago, qué hago, qué hago, qué hago, qué hago, qué hago? Pues, ¿qué tengo que seguir, güey? Es que si me... No me lo puedo... No me puedo arriesgar con... Con tales indicaciones. ¡Oh! Yo pensé que lo iba a volver a fallar. Bueno, no. Está bien, está bien, está bien. ¡Qué increíble, ¿no? ¡Qué increíble este pedo! Ahora, Tapufini. ¿Es más veloz que un Charizard? Porque si mando... Es que Charizard está paralizado. No sé qué hacer. A ver, la Hidrobomba obviamente la va a aguantar Glastier. Pues que no tengo de otra, güey. Voy a mandar a Glastier. ¡Oh! Y espero, espero, espero que pueda hacer algo Glastier. Por lo menos algo lo suficientemente bueno. ¡Oh! Ya sabía que me iba a quitar bastante. Ok. Espero que por lo menos resista lo que te vaya a hacer. Y por favor no falles. Es más, podría ser... Voy a hacer triturar, güey. Aguántalo, por favor. Aguántalo. Aguántalo, Glastier. Aguántalo. ¡Por favor, aguántalo! ¡Aguántalo! ¡Sí lo aguanta! ¡Y de pecho, señores! ¡Triturar y adiós! ¡Triturar y adiós! ¡Oh! Bien. ¡Oh, my God! Malditos sea. Malditos legendarios. Bueno. No sé. ¿Tapufini es legendario o Pokémon especial, güey? No estoy seguro. Pero yo estoy usando un legendario. Así que no puedo... No me puedo quejar mucho. Ok. Su Pokémon final es... Rayquaza Shiny. Tengo la ligera sensación de que ese Rayquaza es medio ilegal, güey. A ver, ese Rayquaza es más rápido. Si tiene algo de tipo roca o de tipo acero, cagó. Me guardo el Dynamax para el Charizard. Me lo guardo. Es que ese... ¡A la madre, carnal! Está desesperado. Ok. El problema... Es que el detalle con Rayquaza, güey. Me hubiese animado a hacerlo Dynamax. Si... Si este Pokémon que estoy usando, el Caballo de Hielo, no fuese tan lento. Este Pokémon es muy, muy lento. Maxilito, ya cagó. ¡Ay, no! ¡Chao! ¡Ah! ¡Ah! Tiene algo de tipo roca, güey. Tiene algo de tipo roca. Creo que... Me va a matar al Charizard. Creo que me va a matar al Charizard. ¡Ah, rayos! ¡Mmm! ¡No, no! ¡Ah, no! Charizard... No te vayas a paralizar, por favor. A ver, pues... Me queda mejor Maxiciclón. Porque es eficaz. Aparte es estatafavor. Y aparte me va a subir la velocidad. Cosa que ya casi no tengo por culpa de la parálisis. Así que... Peor no me puede ir. Peor no puede... No me puede ir. Así que vamos a intentarlo. De todas maneras, esto se ve... Bastante negativo de nuestra parte. ¡Wow! Me quitó tanto las rocas. Me quitó tanto. En serio, no me fijé. Maxiciclón. ¿Por qué me haces Maxiciclón? Bueno, si estás a favor. Ahora que lo recuerdo así, ¿verdad? Ok. Sí, bueno. De todas maneras, no podía hacer mucho, honestamente. O sea... Lo que más me fastidió fue el no haber pensado en el tema del cambio con Metagross. Si hubiese pensado un poquito más con ese tema, chance y si hubiera... Es que tampoco sabía que Tapufini tenía esa cola, güey. Si esa cola... Si yo hubiese sabido que tenía esa cola, pues obviamente ya sabía que iba a ser un poco más rápido. Y poderle haberle hecho un daño extra. Recibo la Hidrobomba y ya con Metagross me podía ir yendo sin problemas. Pues esa era una muy buena técnica, honestamente. Pero bueno. Pues bueno, manitos. Espero que les haya gustado este video. Este combate, la verdad, fue muy, muy canijo. Pero pues este es el chiste de los combates, ¿verdad? Que sean un poquito canijones, honestamente. Me agrada que sean así de desafiantes. Así aprendo un poquito más de los Pokémon con los que no he combatido. Tapufini es la primera vez que combato con un Tapufini esta vez en combates online. Así que es buena experiencia, es buena experiencia. Pues bueno, manitos. Ya saben que si les gustó, ayúdenme con una manita arriba. Y si les ha gustado todo lo que han visto en el canal, por favor, suscríbanse a mi canal. Acá abajo en la descripción les dejo mis redes sociales, mi canal de Twitch y obviamente un video misterioso. Pues bueno, manitos. Nos estaremos viendo para el próximo episodio con otro combate online. Esperemos que no esté tan atascado de legendarios porque esta vez sí estuvo muy atascadísimo. Muchas gracias por ver y nos vemos a la próxima. Cuídense mucho que yo los quiero. ¡Adiós!